Saben que estamos haciéndole el aguante a todo lo que es el trap de Bolivia y todo Y hay un caso muy asombroso, que hay un imitador de Anuel, el Anuel boliviano Que es el que aparece en la bandera tal revés, la bandera tal revés Que es este Que es muy igual Este Mirá como se le cae risa Que vamos Y lo voy a llamar, lo voy a videollamar, acá lo estoy llamando Pa' que me crean A ver, a ver, a ver, estoy en la calle me pone A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo sé que lo vamos a poder llamar A ver, a ver, a ver Ahí tamo Mirá vos, arraste la muerto, dite cabrón ¿Qué onda hermano? Arraste en la calle cabrón, me arraste en la calle Espera un segundito Para, pero no te desconectes No te desconectes No te desconectes Que estamos en vivo, te estoy transmitiendo en vivo acá Te quiero hacer unas preguntas Acá para que voy a mostrarle a la cámara a la gente Para que vea que sos vos Ahí 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 Gente, estamos hablando con El Estamos hablando con Con el Con el doble oficial de Bolivia Con el Anuel El doble de Anuel oficial de Bolivia Que aparece en el video La bandera está al revés De Coro de Cruz Santa Y quiero hacerte unas preguntas Mi hermano Quiero hacerte unas preguntas Acá en vivo y en directo Dale, dale, pregúntame Pregúntame, pregúntame Lo que tú quieras Lo que yo quiera Te quiero preguntar ¿Cómo te tomaste que Anuel haya hecho eso Con la bandera de Bolivia? Al principio fue como que una Como doble oficial Como que me volvió un poco como boliviano Pues gracias a Dios Hició la oportunidad de Estar con Corona Y con todos los chicos De Tiluchi Records Y pues partimos El I-Saison Hit Gracias a Dios rompimos Y seguimos rompiendo Cabrón, estamos en tendencia Estamos en tendencia Número uno Y Te quiero Pero a vos Lo que Lo que Estamos ahí Nos estamos entrevistando Lo que te quería preguntar Es que ¿Sos fanático de Anuel? ¿Sos muy fan de Anuel? La verdad que sí Soy el I-Saison Hit Número uno Número uno Y Número uno, cabrón Y La duda que tengo yo ¿Qué se siente tipo Estar actuando como Anuel Pero rebajándolo? En un video Yo no lo quise rebajarle En primera parte Quiero aclarar eso Dale, aclaralo, hermano Hicimos esto Aclaralo para Para toda la gente Pero aclaro Es que hay mucha gente Que piensa que esto Fue una tirajera Muy fuerte para nosotros Pero no También como Nosotros Como bolivianos Tenemos talento, cabrón Y nosotros Queríamos Eso Queríamos que Nosotros lo obligamos Podemos meterle también Y también podemos tener Un poco de suerte Tú sabes cómo es esto El género Todo se Todo se denomina Cuando lo están viendo Y nosotros A nosotros ya nos vio O sea El bebecito Ya nos vio, cabrón Así que yo estoy muy feliz Con eso La verdad que Él ya se disculpó Y te vio a vos Y te vio Yo sé que él ya me vio Ya Ya te vio Encima Yo la gracia de Dios Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De agarrar ese día Que vino al concierto De subirme al escenario Montarme ahí Bailar con él Si te fías De la última publicación Que hice en Instagram Te vas a fiar Hay un video que tengo Con Anuel ahí Bailando los pasitos Y todo Ahora voy a pasar Tu Instagram Acá en el chat Para que te vayan a seguir Y que le vayan a hacer El aguante Al doble Al doble de Anuel De Bolivia Que es el que aparece Actuando en el videoclip La bandera está al revés De Cruz Santa Hay que valorar Este talento Estos pibes Que hicieron una iniciativa Que revolucionó Bolivia De un día para el otro Y yo estoy Desde acá de Argentina Siendo solamente Un espectador Únicamente Soy un espectador Porque soy fanático De la música urbana Y estoy muy agradecido Con toda la gente de Bolivia Lo cariñosa que fue conmigo Me siguieron todos los artistas Me hablaron Me están permitiendo Hacerle entrevistas Todo Y les mando todo Mi amor Entonces La única forma De yo recompensarte El cariño De esto De que me hayan aceptado Por más de ser de Argentina Que yo esté Difundiendo su material Es ahora Te voy a hacer Que te invadan Que te invadan Que te den unos buenos likes Que te den unos buenos Unos buenas seguidas Unos buenos seguidores Así que Mi hermano Estuve viendo tu contenido Y le metes Que broma Lo que estás haciendo Y te felicito Hasta la muerte Hermano En serio Muchas gracias Por apoyar a los bolivianos Argentina en la casa Bolivia en la casa Uy Ya tú sabes Que los bebés Las cabecitas se mueran Ya tú sabes Ya tú sabes Como esto Ya tú sabes Vamos a sacar una foto Una foto Para que quede para la historia Muchas gracias hermano Te mando un saludo Acá Macay Un abrazo Y nos estamos comunicando Estamos texteando Todos los días Vos sabés Dale Cuando tú quieras Dale Hasta la muerte Real hasta la muerte Ahí pará Las cabecitas se mueran Pará Despedí a la gente Que te voy a poner Acá en cámara Para un segundo Que te voy a poner Acá en cámara A ver ahí Despedíte de la gente Mira miren Hermosa Un saludo a todos los fans Ya saben Hola hasta la muerte Oíste cabrón El dolor oficial De Anuel en Bolivia Un saludo a todos No hay excusas Cate 30 mil En la medusa Esa Ella siempre que quiere Me usa Aquí Si la saca La usa Usa Ah Que cojones Aquí se ha tachado Con cojones Con cojones Mira muchas gracias En serio Un saludo a todos Hola hasta la muerte Ustedes saben como es esto Es más duro aquí Argentina en la casa Y Bolivia Nos vemos hermano Cuidate Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Gracias a ti Mucho por lo puesto Mira muchas gracias Nos vemos Nos vemos Cuidate rey Cuidate Oh Damn 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 Que carajos Que carajos Que carajos Que carajos No 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 Ustedes vieron lo que acaba de pasar Ustedes vieron lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Acabamos de hablar con el El que actuó con Daniel Quiero que toda la ranchada army Toda la ranchada army Vayan a seguirlo Y le demuestren el amor Le demuestren el amor Vamos a darle cariño Vamos a hacerle una invasión Para demostrarle que pisamos bien fuerte hermano Vamos a demostrarle que pisamos bien fuerte Que pisamos bien fuerte loco Que nosotros somos los número uno Que no hay nadie más 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 Vayan todos a seguirlo Vayan todos a seguirlo Quiero que vayan a seguirlo Y le comenten La foto Vengo de la ranchada army Vengo de la ranchada army Todos vayan a seguirlo Y díganle que vienen de la ranchada army Vamos, vamos, vamos a explotarlo Vamos a explotarlo, vamos a explotarlo Vamos a explotarlo, vamos a reventarlo Vamos a reventar hermano, vamos a reventarlo Quiero demostrarle, vamos a demostrarle Vamos a demostrarle mi hermano Vamos a demostrarle Lo que podemos hacer Que nosotros venimos para estar en la escena hermano Que nosotros venimos para demostrarle Quienes somos loco Quiero que todos le vayan a dar me gusta y le comenten Vengo de la ranchada army, vengo de Makai Pónganle me gusta y síganlo Y síganlo que ahora vamos a empezar a reaccionar A todos los temas de Bolivia Pero acabamos de hablar con un fucking jefe, loco Así que muchas gracias, loco Muchas gracias Solo May, terrible de bueno, seguí así, muchas gracias Muchas gracias a Gusti CBL Muchas gracias por la donación Muchas gracias a Sergio Andrés Barroso Por los miembros, los nuevos miembros Saben que se pueden unir, pueden ser miembros del canal Y les aparece un vaso de codeína Cuando comentan Les dejo acá hermano, les estoy dejando acá mi insta El instagram, quiero que vayan todos a seguirlo Vayan 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 a seguir la invasión ¿Cuántos siberos tiene? 3200 3249 Bien ahí, loco Vien ahí, loco Bien ahí, bien ahí Bien ahí Vayan, un poquito más Vamos a demostrarle que podemos, loco Que podemos Que podemos, que podemos Que le vamos a demostrar, loco Vamos a demostrarle Vamos a demostrarle Vamos a demostrarle Porque los locos se partieron este video Escuchá Acabamos de hablar De este tipo, ¿entienden? ¿Entienden? ¿Cómo es la cosa? ¿Y ahora cuántos seguidores le sumamos 100 seguidores? A ver Bueno, va sumando 40, 60 ya le sumamos Espero que le sigan creciendo, loco Bueno, si vieron este video En YouTube O en lo que sea Suscríbanse, hacemos directos todos los días Y nada, ahora estuvimos haciendo Una charla con el doble de Anuel De allá de Bolivia Que actuó en el video La bandera tal revés Que hizo esta interpretación increíble Que es increíble lo bien que lo imita, loco ¿Qué es lo que quiero hacer? Miren A lo mío tengo una rubia Que tiene grande la teta ¿O qué tengo? No ¿Qué tiene grande la teta? ¿Qué es lo que yo sé? Mira, Fravi Mira, te escucho ¿Qué pasó ahí, Fravi? Es que yo soy con la Bolivia, ¿sí? Boliganga ¿Boliganga? ¿Quién es o no es eso? Cantó de chota No Les hablo el gatillo Acaso no ven No entendés que... Hermano, la... Guacho La interpretación fue genial, hermano Dijo que tenía un video que estaba bailando Con Anuel Nos dijo, ¿no? En un concierto Así que bueno Vayan a seguirlo, hermano Y decirle que vienen de la ranchada Army, hermano Nada más Vamos a demostrarle Mirá 3287 Esa es la que va, hermano Bueno, gente Suscríbanse al canal de YouTube Para estar atento a todos los videos, guacho Y nos vemos en un próximo video, papi Ya tú sabes Ya tú sabes ¡Suscríbete al canal!